victoriosos en cristo jesús se las escrituras en efesios capítulo 5 versículo 20 dando siempre gracias por todo al dios y padre en nombre de nuestro señor jesucristo agradecidos con el padre con el padre eterno por esta intimidad por el reino eterno que portamos por las riquezas espirituales la herencia eterna que disfrutamos vamos a seguir intimando con nuestra serie en el padre eterno en el padre eterno estamos intimando con estas verdades primeramente del propósito eterno y consumado del padre estamos intimando desde los dos pactos los dos testamentos las épocas las eras los tiempos las edades las dispensaciones para llegar nosotros ya al pleno entendimiento el conocimiento pleno de este reino eterno que portamos estamos en el evangelio de cristo revelado al apóstol juan y estamos intimando con el capítulo 17 en el capítulo 17 ya intimamos con tres verdades muy poderosas vamos a recordarlas para entrar en timar con la verdad número 24 en el mismo capítulo el mismo contexto y la revelación el entendimiento del mismo propósito eterno consumado por el cristo por el mesías verdad número 22 en juan capítulo 17 el cristo el mesías entregando el informe de la obra terminada acabada cumplida y consumada del cristo del mesías al padre eterno el cristo el mesías entregando el informe informe juan capítulo 17 versículo 4 yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me dice que hicies el cristo consumando el propósito eterno del padre del padre eterno verdad número 23 el cristo el mesías revelando la vida la vida eterna el conocimiento de la vida eterna el conocimiento de la vida eterna el disfrute y el deleite de la vida eterna cual 17 3 que te conozcan a ti el único dios verdadero padre y a jesucristo tu hijo el rey el reino el propósito eterno a quien has enviado verdad número 24 en esa misma línea de pensamiento el cristo el mesías revelando la perfecta unidad con el padre eterno 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 revelando la perfecta unidad juan capítulo 17 versículo 23 dice las escrituras yo en ellos o sea cristo en nosotros tu en mi el padre en el cristo para que sean perfectos en unidad perfectos en unidad perfectos en unidad el cristo el mesías le está hablando a la casa de israel y a la casa de judá para ya después consumar las dos casas y convertirlas en un reino eterno o en un reino inconmovible en la manifestación del reino de dios en la tierra en la tierra en ese mismo orden la verdad número 25 el cristo el mesías revelando la gloria del padre eterno y el mismo cristo revelándose como la gloria del padre eterno por eso en juan 1 14 y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria en el verbo en esa palabra encarnada y viviente en el cristo en el mesías vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad el cristo como el reflejo de la gloria de dios el padre la manifestación de la gloria de dios el padre por eso en hebreos capítulo 3 versículo 1 dice las escrituras el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder el cristo siendo la misma gloria del padre eterno expresada y manifestada y sustentando todas las cosas por esa palabra eterna esa palabra de reino dice las escrituras todo lo sustenta con la palabra de su poder pero vamos a juan capítulo 17 y en el versículo 22 encontramos el texto base el cristo el mesías revelando la gloria gloria de dios el padre juan 17 22 la gloria que me diste yo les he dado la gloria padre que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos dice el 23 y tú en mí para que sean perfectos en unidad la perfecta unidad o el vínculo perfecto colosenses 3 14 ser uno con el padre dios con el dios eterno el padre eterno el dios verdadero manifestado en el amor en el amor eterno siendo uno con él pero en ese mismo orden vamos a mirar otros textos que tienen que ver con la gloria del padre eterno con el cristo manifestando esa gloria del padre eterno romanos capítulo 8 versículo 28 al 30 y sabemos que los que aman a dios todas las cosas les ayudan para bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados hay un propósito eterno consumado dice el versículo 29 porque a los que antes conoció en cristo y en esa gloria también los predestino para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo el cristo el mesías para que él sea el primogénito entre muchos hermanos pero dice romanos capítulo 8 versículo 30 y a los que antes dice perdón y a los que predestino dice a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó glorificó que es glorificar que ser portador de la gloria de dios vamos a mirarlo en siete glorias veamos a la luz de las escrituras siete glorias que encontramos en esta realidad espiritual el cristo el mesías revelando la gloria de dios el padre la gloria del padre eterno primer gloria la gloria de ser uno con el padre con el padre eterno allí mismo en juan capítulo 17 versículo 22 y 23 y en romanos capítulo 8 versículo 29 la gloria de ser uno de estar unidos al padre eterno esa es nuestra gloria somos uno con el padre eterno ya el dios distante el dios lejano el dios de la mente religiosa el dios de los sistemas no está con nosotros ya esos conocimientos pasamos por allí fueron necesarios pero ya en esta madurez y en este carácter entendemos que ya el padre nos habita que somos uno con el padre con el padre eterno juan 14 20 juan 14 23 el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él efesios 2 18 efesios 2 22 efesios 4 6 somos uno con el padre eterno disfrutamos de esta gloria con el padre eterno segunda gloria en ese mismo orden la gloria de ser portadores del reino eterno e inconmovible la gloria de convertirnos en la identidad del reino eterno en la identidad del reino eterno en mateo 25 34 en hebreo 12 28 en apocalipsis 1 6 en apocalipsis 5 10 la gloria de manifestar y expresar este reino eterno inconmovible la gloria del reino eterno inconmovible el poder del reino el dominio del reino el señorío del reino tercer gloria la gloria de la plenitud de la plenitud del padre de la plenitud de cristo colosenses capítulo 2 versículo 10 y vosotros estáis completos en él la gloria de su plenitud en el mismo efesios capítulo 3 versículo 19 dice las escrituras que cuando conocemos a cristo en esta gloria del amor dice llegamos a la plenitud de dios a la plenitud del padre cuarta gloria la gloria de ser perfectos primera de pedro 5 10 ya venía el apóstol trazando la ruta más el dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en jesucristo la gloria eterna en jesucristo el mismo os perfecione habla de esa perfección la perfección de la gloria de jesucristo en segunda de timoteo capítulo 1 versículo 20 nos habla de esa gloria eterna esa gloria eterna que portamos verdad número 5 la gloria del poder y la sabiduría de dios primera de corintios 1 24 cristo poder y sabiduría de dios y primera de corintios 2 7 la sabiduría que estaba oculta desde los siglos y edades cristo en esa sabiduría de ese misterio en ese propósito eterno en esa plenitud dice para nuestra gloria esa sabiduría oculta que se nos dio para nuestra gloria verdad número 6 la gloria de tener todas las cosas segunda de pedro 1 3 dice las escrituras que que nos ha dado todas las cosas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia la gloria de tener toda la herencia eterna las riquezas eternas las bendiciones eternas el reino eterno la palabra eterna al padre eterno todas las cosas y la gloria número 7 colosenses capítulo 3 versículo 4 cuando cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria la gloria de expresar manifestar y modelar a cristo victoriosos disfrutemos de estas gloriosos y bendecidos en cristo jesús victoriosos y bendecidos en cristo jesús